hola hola chicas buenos días bienvenidas una vez más a otro videíto el día de hoy es un blog no es un vídeo de limpieza ni de nada bueno va a haber un poquito de limpieza yo creo porque voy a limpiar la sala y la cocina y la limpieza que hago usualmente diario pero pues como ya muchas saben no tengo cámara mi cámara se me descompuso miren miren mi cámara se me descompuso ven ahí estaba grabando les un vídeo de limpieza que va a ser una colaboración y se me cayó aquí chicas pues ya me terminé de arreglar miren así fue como quedó el maquillaje súper sencillito nada clamoroso pero miren el clip les estaba grabando miren aquí está se puso negro no se guardó nada ahí se mira miren ahí 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 se mira como pueden ver no se guardó nada de lo que hablé nada de lo que dije me quedé en que estaba con la cámara ahorita les termina de contar este les estaba enseñando cómo me estaba maquillando y todo pero pues como ya tenía llena la memoria pues no se alcanzó a guardar miren como pueden ver sigue ahí el negrito ahorita lo ya lo borré aquí del teléfono pero de la computadora no se borra pero ya tuve que hacer limpieza limpieza profunda en el teléfono para poder grabar a gusto borré muchas cosas que tenía y que no tenían que estar ahí así es que ya hice un poco más de espacio pero bueno les decía no puedo grabar con la cámara porque miren estaba grabando un vídeo de limpieza que era una colaboración y a la hora que alce así el tripié se me cayó así en el baño y ya ven que en el baño pues es puro conocer cómo se le llama el piso es piso duro 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 es como de pieles y no sé cómo se le llama ahorita pero sí chicas les decía chistes que mi cámara no sirve no funciona miren se le sumió el lente y miren el ruido que hace ya ven no sirve mi cámara y por eso estoy grabándoles un poquito con el celular les estaba diciendo que les voy a grabar un poquito un blog pues un poquito de lo que haga hoy ahorita pues ya como miraron ya me a planche el cabello les estoy haciendo un mini videito para instagram para mostrarles cómo me lo plancho todavía no termina y pues ya me arreglé un poquito la cara como pueden ver un maquillaje súper súper sencillo nada más para estar aquí en la casa y pues van a andar toda desarreglada en el blog pero pues sí mis chicas este ya son las 10 de la mañana creo creo que sí ya son las 10 de la mañana este buenos días tardes noche no sé a qué las miren este blog feliz jueves hoy es jueves primero de octubre ya estamos en octubre ya se acabó el mes de septiembre y comenzamos con octubre así es que bueno espero se queden mirando se queden con nosotros y pues vamos a terminar de arreglar este pelo y a terminar este videito que tengo pendiente y seguimos aquí espero que con todo lo que borré ya pueda grabar a gusto así es que bueno mis chicas este acompáñenme este día y pues vamos a empezar con el vídeo y sí ya siempre es mi acompañante verdad siempre está donde yo estoy y está bien viejita mi luna ya esté bien viejita bien mi hijita, ahora sí la tenemos ahí, miren, en el cuarto porque ya no huele feo con el shampoo que le compré y la baño, ya no huele feo y por eso ya la tenemos ahí en el cuarto, y pues bueno ya atendí mi cama, ahorita vamos a ir a limpiar la sala porque ya los niños se pusieron a jugar y ya me la volvieron a ensuciar pero este sí chicas diles bye Luna mamachitas ok, vamos a apurarnos que tienes que tienes, vamos vamos, vente miren chicas, como tienen la sala ya en lo que yo estaba arreglándome y haciendo las cosas, miren todos los puentes ya me tiraron ya quieren desayunar, almorzar comer, no papi, no, no para afuera no, para afuera no ok chicas pues vengo aquí a la lavadora, cierra la puerta a sacar la de esta que este ah, dejen saco primero esta ropa a ver, donde las pongo, aquí las pongo ok, que les cuento que Bruno ya empezó a dejar el pañal por las noches pero de ya casi va dos semanas una, no, una semana apenas y de esta semana que ha estado de que empezó a dejar el pañal por las noches solamente dos veces se ha hecho del baño una fue en mi cama y esta segunda vez fue en el sillón que se quedó dormido ahí en el sillón pero pues poco a poco poco a poco lo está este dejando y y pues sí eso me emociona porque ya gracias a Dios él ya está empezando a dejar el pañal también por las noches ahorita estamos trabajando también con Damián tengo toda esta canasta de ropa que la va de digo que he doblar de Bruno y de Damián a cobija que también hizo pipí pero sí chicas ya ven a secar esto sí ahorita voy a ir a doblar esa ropa miren tengo que lavar también las toallas no la dejen a tumbar no la dejen a tumbar pero sí mis chicas estoy trabajando con Bruno con Damián perdón para que ya deje ese pañal les comenté por Instagram que este que lo había dejado pero él es bien huevón chicas es bien huevón porque sabe dónde tiene que hacerle el baño sabe dónde tiene que ir a hacer popó pero no quiere ir no quiere ir por no caminar al baño o yo no sé pero no va y ahorita este ya van tres días creo que le quito el pañal y solo lo dejo en los calzoncitos o en el short y ya él solito me dice mami pipí pipí y luego luego cuando él me dice pipí aunque no haga yo voy corriendo y lo llevo para que así ya vaya aprendiendo que cuando él me avisa pues ya sé que lo llevo a que haga pipí y popó les digo a veces no hace a veces sí hace pero pues este está todo está chiquito bueno apenas tiene dos añitos apenas va a cumplir tres añitos ya en febrero cumple tres añitos pero pues esta vez él fue muy diferente a Sebastián y a Bruno porque ellos dejaron el pañal a los dos años y medio ellos ya no usaban pañal durante el día en la noche si usaron Sebastián me dejó el pañal en la noche hasta cumpliendo los cuatro años él me dejó el pañal y Bruno no Bruno apenas tiene cuatro años va a cumplir cinco años y apenas está empezando a dejar el pañal en la noche pero pues como dicen cada niño es diferente así es que los míos son totalmente diferentes de los tres pero sí mis chicas estoy emocionada porque ya por fin Bruno me está empezando a dejar el pañal por la noche solamente he tenido dos accidentes y pues bueno no lo regaño ni le digo nada nada más le digo que cuando le gane pipí en la noche que se levante y se vaya a hacer del baño pues en el baño ¿verdad? y me dice ok vamos y pues acá a Damián tampoco no lo estoy forzando solo le quito el pañal le pongo el calzoncito y si miro que él me avisa que me dice que pipí o popo pues ya yo rápido lo llevo no lo forzo si se hace pipí si le gana le digo ok papi ahí no se hace pipí si hace acá avísele a mamá y él nada más me dice ajá ajá y así o sea no lo estoy forzando no lo estoy regañando no le estoy gritando no le estoy nada porque se hizo pipí no porque pues este pues no lo voy a forzar ¿verdad? ya son creo que las 11 de la mañana voy a ir a hacerles el desayuno para que ya desayunen porque a esta hora es cuando desayunamos todos los niños y yo al ratito les platico un poquito de lo de Sebastián porque este decidimos mandarlo a la escuela pero eso ya se los platico cuando vaya a recogerlo a la escuela porque ya tengo que ir a hacer el desayuno así es que vamos a hacer el desayuno a ver que hacemos vente Damián voy a apagar la luz mande ¿quieres huevito con banana o tú quieres? banana ¿banana? pero házame ese cojito Damián me va a recogerme todos tus carritos todos tus juguetes que me tumbaste por favor ay no no nada ve a recogerme esos carritos corre esos juguetes que me tienes ahí tirados recójalos ok ahorita te hago ir ese lleno huevito con plátano ¿sí? ok dale papi Damián recoge tus toys papi Damián Damián te embobas en esa tele mi hijo de uno por uno despacito pero los va a recoger todos Bruno ¿te hiciste pipí ahí en el sillón? ¿por qué? ok cuando le ande pipí se va al baño ok dale Damián apúrale a recoger tus juguetes papi Damián Damián juguetes si si ¿tú quieres strawberries Bruna o nada más quieres banana? si strawberries strawberries ¿cuántas? tres no 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 tampoco muy short ¿quieres tres o quieres cuatro? cuatro cuatro ¿cuatro? ajá ok bebé 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 no te dio tu teddy no sé no sé qué el teddy eso ¿yo qué papá? tu teddy ahora tú te doy tu teddy bien ahí voy por tu teddy hombre ahí voy ¿dónde lo dejaste? ¿dónde dejaste el teddy Damián? no sé dónde dejó su bebé oh aquí está su trapo todo viejo todo roto vean tiene agujeros aquí está aquí está ¿happy? ¿sí? ¡yay! ¿qué estás comiendo? bebé bebé no estás comiendo strawberries orange y huevito ajá ¿y tú qué comes? baby what you want no strawberries y huevito ¿verdad? sí bueno ya están desayunando ellos y aquí está no papi come con la boca cerrada ¿tenían hambre? ¿sí? les decía según estaba grabando pero no estaba grabando les hice más huevo porque me pidieron más huevo no 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 te pegues como un mencito papi a él también y le di más fresas también oye si traían hambre vea nada mamá miren mi bobi va ayer aquí está el mío les digo ayer ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya como de aquí la funda que estaba Ya están limpias estas fundas de los cojines Ya barrí, ya limpié Y mire ¡Chis! ¡No es chis papi! Piensa que le voy a tomar una foto Y mire Y otra vez está sacando los juguetes ese señorito Pero ahorita si no se pone a jugar otra vez Los vuelvo a guardar ¿Verdad, Damiancito? ¿Se los vas a volver a guardar? ¿Sí? Pero bueno, ahí está jugando Y aquí está limpio Limpio Limpia la cocina Y pues sí, mis chicas Este son las 12.23 Ahorita le voy a decir a Juan Que si ya quiere que le haga la comida Y si sí me dice que sí Pues voy a ir a hacerle rápido la comida A los niños hasta el rato Porque pues ellos acaban de almorzar Y pues a Sebastián Ahorita también le hago Si es que Juan quiere que haga Pues de una vez le hago A Sebastián Voy a hacer milanesas empanizadas Con arroz Con ensalada O sea, lechuga con limón y sal Y miren No les había enseñado Pero me hice las uñas Estas son con acrílico Y estas son con tip Miren, con tip Y este es de acrílico O sea, tiene el tip Pero arriba tiene lo que es el acrílico Miren Estas fueron las que Utilicé Este kit Este kit es de Kiss Y lo compré en Walmart Me costó 15 dólares Por ahí así Y es el que utilicé Para hacerme las uñas Es la primera vez Que me hago las uñas Yo solita De puro acrílico Me quedaron un poco gruesas Y un poco chuequitas Pero No sé No se mira mucho Que están un poco mal hechas Y esta también Esta me gustó más Pero esta me quedó súper delgadita Pero esta fue con el tip Miren Si miren la diferencia Este es puro acrílico Y aquí tiene tip Pero pues bueno Para ser mi primera vez Creo yo Creo yo Pienso yo Que no me salieron tan mal Dicen que Este ¿Cómo se llama? Practicando y practicando Si hace el maestro Si Algo así dice el dicho Pero si Ahí están mis uñas Miren Más o menos Quedaron Tengo que practicar más Para que me salga mejor Pero si Este Voy a ir a preguntarle Eso a Juan Y si si Pues voy a ir a hacer la comida Y si me dice Que no tiene hambre Todavía Que más al rato Pues me voy a venir A doblar La ropa de los niños Ya la tengo ahí Ya se va a doblar Aquí en la cama Pero este No creo que le grabe Mucho de la comida Porque pues les digo El teléfono No me deja grabar Mucho Muy apenas Me dejó grabar Limpiando la cocina Y cuando quería grabar Limpiando la sala Pues ya no me dejó Pero si les enseño El resultado final O un poquito ahí De lo que estoy haciendo Así es que bueno Las dejo Y ahorita las Mira Ahora se está grabando ¿Cuánto vas a querer tú? ¿Tres? ¿Cuánto te das? ¿Dos, amor? Dos ¿ impressas? ¿Crees que en тысяч sale? ¿Cuánto vas a querer? ¿Cuál es en tu forma? ¿Cuánto vas a querer? Y ya está listo la comida, miren. Están las milanesas empanizadas, lechuga, arroz y un limoncito. Y ya está el de Damián. Ahí está ya Sebas comiendo, ahí está Bruno. Bruno, acá es el tuyo, papi. Y aquí está mi plato. Aprende el bebé. Así que provecho. Amor. Amor. Hello. No me escucha traer los audífonos. Papá, a comer. Amor. Papá. ¿Están listas las comidas? ¿Traes la música a todo volumen o qué? A mí te dan mucho ruido, sí. Oh, ok. Bueno, ya está la comida, ok. Amor. Así que provecho. 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 Listo. Ya terminé de limpiar la cocina, miren. Trases limpios. Estufo y este lado limpios. También ya recogimos la sala. ¿Listo para bañarte, Bruno? ¿No? ¡Hurray! Vamos a bañar. Agar las luces. Que ya en la cocina terminamos. Va y cocinando más cocina. Miren, la sala está limpia. Damián, ¿a bañarte, papi? Sí. Sí. ¿Cuál chis? Cada que le pongo la cámara dice chis. Ajá. Ajá. A bañarse, pues. Yo pensé que estaba grabando, pero no. Ok. Oigan las luces. No tiren agua para afuera, por favor. Ey. Ya los voy a sacar, ¿eh? Mamá, no mamá. Ey, Bruno, no llores, mijo. Mamá, no mamá. Sí, ya, porque yo me voy a ocupar, papi. Un ratito más, ¿ok? Un ratito más. Ya son las cinco y media. Bueno, les decía. Empecé a usar mi camarita rojita, la viejita. Porque mi teléfono ya no quiere grabar. Así es que, bueno. Ahorita tengo a los niños ahí jugando un rato en el agua. Y... Alguien está mirando la tele, que está castigada y no la tiene que ver. ¿Verdad, señorito? ¿Qué tienes en la boca? No la escuché, no padre. Y bueno. Por acá ya les dejé su ropa lista. Las de Bruno, Damián, Pañal y la crema. Ok. No sé si me miren bien, si me enfoque bien ahí. Porque pues ya saben que con esta cámara no puedo mirar. Este, pues, ¿qué se están mirando? Pero este, ok, chicas. Hace ratito les dije que por qué Sebastián ya no está tomando las clases online aquí en la casa. La razón es porque desde el primer día que empezó a hacer las clases online, él se frustró muchísimo, muchísimo. No sé si a algunos de ustedes, sus hijos que ya van en la escuela en cuarto, tercero, cuarto, quinto grado, bueno, Sebastián ve en cuarto grado, les ha pasado lo mismo. Pero en mi caso a Sebastián le pasó lo mismo. Se frustró mucho, no le entendía la maestra, no le escuchaba la señal que ellos tenían en las llamadas, pues no se miraba bien, no se alcanzaba a escuchar bien. A pesar de que Juan le compró unos buenos audífonos para que escuchara bien y ni así podía escuchar porque se escuchaba como entrecortado. Y entonces él se frustraba y empezaba a llorar porque pues no entendía nada, no sabía qué hacer. Entonces lo dejamos así por una semana y Juan habló a la escuela y ya le explicó la situación y todo, ¿verdad? Y entonces le dijeron a Juan que en otra semana más pues ya podía ir a la escuela así regular. Entonces por dos semanas estuvo aquí en la casa y ya esta semana fue cuando empezó a ir a clases a la escuela directamente. Está tomando sus precauciones, tiene la máscara, trae su gel sanitizer y pues lo mandamos, decidimos mandarlo. Porque como mirábamos que no entendía, no sabía qué hacer ni nada, pues no queríamos que reprobara el grado o que tuviera malas notas porque no escucha bien. Y pues es que realmente como que no sé, ¿cómo se dice? Se alistaron, se prepararon porque cada que tenían las llamadas era, o sea la señal era mala, 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 totalmente mala. Ni Juan ni yo los podíamos entender porque pues la señal no era buena. Así es, que por eso fue la razón, esa fue la razón por la que decidimos. Yo no quería, no quería porque pues no lo quería arriesgar. Pero al parecer este, ya casi todos los niños, porque van muchos, muchos niños a la escuela. Se llevaban bastantes niños, no son poquitos, son bastantes. Pero yo nada más le pido a Dios que me lo cuide mucho. Les digo, va tomando todas las precauciones, todo el tiempo trae su gel antibacterial. Ahí en la escuela igual los están cuidando muy bien. Cuando llega de la escuela directo se mete a bañar, se quita la ropa, le echa la ropa sucia y se baña. Y pues sí, chicas, yo solo le pido a Dios que me lo cuide, que me lo proteja y pues está como nos va. Primeramente Dios, todo va a estar muy, muy, muy bien. Y todo sea para que él no vaya a reprobar ese lado solamente por eso. Porque no entiende bien lo que le está diciendo la maestra, ni escucha bien. Entonces pues ya ahorita que va a la escuela me dice que ya le entiende mucho, mucho mejor. Porque ya puede hacer las cosas porque ya le entiende, porque pues ya está así en persona, ¿verdad? Entonces pues estamos contentos y va muy bien. Gracias a Dios va muy bien en la escuela. Siempre ha sido muy inteligente. Lo que sí ha sido es un poco de verdad, pero siempre ha sido un niño muy, muy inteligente. Así es que bueno, pues esto solo me queda pedirle mucho a ellos. Que me lo cuide, que me lo traiga sanito. Y pues aquí también estamos tomando precauciones de cuando él llega, pues no lo tocamos ni nada. Hasta aquí ya se salga de bañar. Los niños tampoco lo tocan ni nada. Y les digo, llevando de la escuela, el directo se mete a bañar. Pero sí, chicas, nada más que ya no le pude decir, explicar eso cuando fui a recogerlo a la escuela. Porque pues ya iba deprisa. Iba tarde, de hecho, llegué tarde por él a la escuela. Y pues ya no les pude contar. Pero sí, ya lo que hice ahorita, pues ya terminamos de comer, limpié la cocina, recogimos un poco de la sala. Y ahorita, como les digo, se están bañando. Pero ya eso no lo puedo grabar con el teléfono. Así es que yo creo que voy a empezar otra vez a grabar con esta cámara. Aunque sea vlogs, porque tampoco esta me sirve muy bien para hacer la limpieza. Porque se me acaba muy, muy, muy rápido la batería. Pero a lo mejor vlogs sí puedo hacer con esta. Aunque no me mire yo mi cara. Pero bueno. Ahora sí. Ya ahorita voy a sacar a los niños. Los voy a cambiar. Porque ahorita a las 6 tengo una llamada. Y ya me lo van a hacer a las 6. Y ya tengo que tenerlos listos. Porque cuando yo me meto en las llamadas, pues ahí tardo mucho. Tengo una llamada a las 6. Tengo una llamada a las 7. Y tengo una llamada a las 9 de la noche. Que es de equipo. Así es que por eso me gusta alistarlos. Tenerlos bañaditos antes de yo irme a meter allá. Y pues sí, chicas. Vamos a sacarlos. Ya empezaron a gritar. Así es que vamos a sacarlos ya. Mami se va a ocupar, papi. Yo tengo que hacer cosas, mi amor. Y no los puedo dejar aquí solitos. ¿Ok? Y nomás. Ok. Mami se va a ocupar, papi. Ven. Ven, papi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!